Continúan las evacuaciones en Rusia tras ataques ucranianos. Cientos de niños partieron el miércoles de Belgorod luego de que un bombardeo matara a decenas de personas en esta ciudad fronteriza. Claro, como madre, es inquietante para mí. Estamos preocupados, me pongo nerviosa en el trabajo, de que mis hijos estén solos. Tienen miedo de las bombas, ellos mismos lo dicen y corren directo al pasillo. Es preocupante. Decidimos elegir el menor de los dos males, enviarlos lejos. Las autoridades locales aplazaron el inicio de las actividades escolares hasta el 19 de enero. Unas 300 personas ya habían sido evacuadas a raíz de los ataques ucranianos. Según la alcaldía, los alumnos serán enviados a las regiones de Kaluga y Boronek, más alejadas de la frontera ucraniana, donde participarán en actividades educativas y de esparcimiento. Es una situación tensa en la ciudad. Estamos preocupados. Queremos que mi hija gane fuerza y descanse. Esperamos que todo esté bien. Kiev efectúa estos bombardeos en represalia por los ataques de Rusia en Ucrania, desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. El presidente Vladimir Putin prometió intensificar los bombardeos rusos en territorio ucraniano.